La karateka neolaredense Clarisa Rodríguez obtuvo medalla de bronce en torneo de la Liga Mundial de Karate Juvenil Yodli Kwan en Monterrey. El bronce lo obtuvo en la modalidad de kate individual cadete y compitió contra atletas de Japón, Escocia, Polonia, Brasil, Estados Unidos, España e Inglaterra. El entrenador de Clarisa, Tomás Rodríguez Zamora, comentó que en las dos primeras rondas la joven estuvo debajo de Japón dejando atrás a Brasil, Canadá y Estados Unidos y el bronce lo obtuvo contra la representante de Brasil. Con este logro, la atleta neolaredense avanza rumbo al campeonato mundial de karate do en Santiago, Chile. La joven promesa del karate do representará a México en el onceavo campeonato mundial de karate cadete junior y sub-21 Santiago 2019 del 23 al 27 de octubre.